Hola amigos, bienvenidos, quédense a esta receta porque les voy a enseñar a hacer carnita enchilada o adobada y miren nada más que deliciosa se ve y primero vamos a empezar aquí en el sartén, vamos a agregar un poquito de aceite, ya saben nada más un chorrito, no es mucho y inmediatamente vamos a ponerle este que es un pedazo de cebolla un pedazo mediano, estos son dos dientes de ajo, yo le puse dos porque la verdad si los vi muy chiquitos pero ya saben que esto es cuestión de gustos, también vamos a agregar un jitomate y vamos a esperarnos tantito a que se frían bien y aquí agregamos, esto es chile guajillo del que no pica, ya bien limpiecito, sin venas, sin semillas y ya saben aquí hay que bajar el fuego porque vamos a agregar especias son dos clavos de olor, dos pimientas gordas y vamos a agregar un puñito de comino ahí está y recuerden que en cuanto agregamos las especias hay que ser bien cuidadosos porque pues estas al ser tan chiquitas se queman rápido entonces inmediatamente agregamos agua para que se hidraten los chiles y miren ya que se vean así, ya cambiaron de color obviamente su textura ya también están mucho más blanditos y están perfectos así y ahora vámonos a la licuadora recuerden que en este punto es bien importante sobre todo porque aquí agregamos todas las especias entonces es importante agregar todos los ingredientes y también el caldito por así decirlo que sueltan porque pues la mayor parte de las especies se van a quedar ahí entonces hay que agregar todo y todo es lo que les decía, ya agregamos todo ahora sí, ahí va el caldito sin tirar, ahora sí no tiré nada ahora sí entonces aquí ya nada más vamos a agregar un toquecito nada más de orégano miren, este es un poquito nada más ahí está y obviamente no puede faltar también su toque de sal acá está este ya después lo rectificamos, no se me preocupen y vamos a moler ahí está, vamos a taparle vamos a taparle bien porque no queremos aquí ningún accidente recuerden que esto está caliente entonces la velocidad debe de ser máxima ya saben, sobre todo porque son chiles secos entonces pues siempre estos hay que moler los demás nada más que espérenme, espérenme me di cuenta que se me estaba pasando un ingrediente bien importante no lo puedo creer achiote, achiote como ustedes lo conozcan este es bien importante no saltárselo así como yo lo estaba haciendo nada más le vamos a poner media barra para la cantidad de carne que estamos haciendo este son 850 gramos de carne entonces nada más vamos a ponerle la mitad y como les decía este es bien importante no omitirlo porque aparte de que nos va a dar un color más fuerte obviamente en cuanto a sabor también nos aporta mucho ok entonces no sean como yo y hay que agregarlo miren aquí tengo estas este bistec sabanitas de cerdo ahí está pero no esperenme, espérenme, espérenme siento que aquí primero vamos a agregar un poquito de salsa primero para que queden súper bien, bien, bien bañados los pedazos de carne y aquí de uno por uno de preferencia que sea de uno por uno ir bañando la carne no nos cuesta nada, no pasa nada nos vamos a tardar un poquito más pero pues de preferencia así para que queden bien impregnados de la salsita porque si los aventamos todos y luego la salsa y ahí le damos una revolvida pues como que no, no queda igual entonces nos tardamos un poquito más pero mejor de uno por uno ahí está agregamos carne, agregamos salsa volvemos a agregar carne, volvemos a agregar salsa y así nos la vamos a llevar hasta que terminemos con toda la carne ahí está miren, así no es la gran cosa nada más vamos agregando de uno por uno y vamos bañándolo súper bien ahí ya quedó todo pero aquí tranquilos vamos a agregar unas hojitas de laurel recuerden que el mejor amigo de la carne de puerco es la hojita de laurel y ya que están así vamos a llevarlo al refrigerador por lo menos una hora por lo menos yo la verdad sí lo dejé como tres y miren aquí ya vamos a agarrar sartén y un poquito de aceite ahora sí vamos a empezar a freír yo los dejé ahí les digo como tres horas y me puse a hacer que hacer me puse a hacer esto y lo otro para no no hacer para dejarlo ahí y reposar un ratito ya me estoy haciendo hasta unas tortillitas miren hasta tiempo me doy de hacerme unas tortillas y ahora sí vamos a agregar la carne miren luego luego se ve que ya está bien impregnada que ya le dimos su tiempo ahí está perfecto y si quieren aquí de una vez pueden checar la sal pero yo les recomiendo un poquito más avanzado la cocción para checar la sazón aquí vamos a agregar cebolla y que creen que hasta este momento se me ocurrió ustedes si están viendo este video tienen la oportunidad de hacerlo le pueden agregar piña y va a quedar bien rico le va a dar ese toque como tipo al pastor no hombre de verdad se los recomiendo mucho aquí les digo que ya está un poquito más avanzada la cocción y aquí sí hay que checar qué tal va quedando de sal yo siento que sí le quedó corto entonces por eso le agregué un poquito más y ahora sí ya nada más hay que esperar a que quede este pues a tu gusto a mí me gusta bien doradita la carne entonces aquí ya nada más es cuestión de que quede a tu gusto y ya nada más es cuestión de esperar que quede a tu gusto y pues ahora sí llegó el momento de probarlo yo ya me lo preparé con cilantro cebolla y un toque de limón ahora sí provechito les mando un beso muchas gracias por ver mis videos bye 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 bye